A toda mi gente, quiero este informarles a toda la raza que me acaba de llegar una noticia ahí de un programa que se llama Suelta la Sopa, que están diciendo puras babosadas, la neta, la neta, me da mucha pena que existan esos programas, mi gente, la neta, porque malinterpretan y malinforman las cosas, entonces yo nomás vengo aquí a enfrentarlos a ustedes y a enfrentar a mi público, porque el público de la Suelta la Sopa no es mi público, ese es público del programa y también los del Gordo y la Flaca y de todos los otros programas, ese público no es mi público, ellos yo creo nunca han comprado un disco de Lupello Rivera, nunca han escuchado un tema de Lupello Rivera y pues no son fans y ustedes los que están aquí pues son mi público y es mi fan, entonces yo quiero proteger a mi público y a mis fans, ¿verdad? Entonces como ellos se dedican a hablar mal de mí y ya llevan varios años, ya, Suelta la Sopa lleva varios años hablando muchas cosas negativas, muchas cosas malas de mí, entonces yo también tengo muchas cosas malas que hablar de ellos, ¿verdad? Por empezando por su conductor, este Jorge Bernal y su esposa, si ustedes supieran lo que yo sé de Jorge Bernal, o sea, yo también tengo ya mi credencial de de prensa, ya tengo mi credencial de todo ese rollo, y se me hace que voy a abrir así un un canal o una sección en mi Facebook donde hablemos mal de los reporteros, ¿cómo la ven? Toda la gente que estamos aquí ahorita, que están viendo este esta onda, ¿ustedes creen que debería de hacer yo una sección hablando mal de cada reportero si sabemos algo malo de ellos? Pónganme una manita así si lo hacemos, así una mano así, ustedes digan, ¿saben qué? Sí, vamos a chingarlos también, porque hablan mal de toda la gente, de toda la gente, y yo no entiendo cómo Telemundo, siendo una cadena tan grande, Telemundo siendo una cadena tan respetuosa, es, 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 los meros dueños de Telemundo son NBC, NBC es un canal grandísimo aquí en Estados Unidos, grandísimo, NBC, Telemundo, ¿cómo pueden permitir un programa que se llame Suelta la Sopa? Que supuestamente, porque ya sé decirlo, ¿eh? Como dicen los reporteros para protegerse, supuestamente, ¿ok? Dicen que el productor de Suelta la Sopa, que se llama Carlos Merber, que ya lo han querido correr varias veces porque se anda periqueando ahí en los baños de Telemundo, en los baños ahí de, de la producción y todo, supuestamente es lo que dicen, y es lo que es la, la neta y Y las fuentes que nos dicen, pues son los mismos reporteros, los mismos amigos de ellos, entonces, las mismas reporteras, entonces, dicen que, que, que ese vato, eh, tiene un caso de acoso sexual de un empleado, o sea, dijeras de una mujer, pero no, de un empleado, y el vato está casado, y el vato tiene hijos, ¿cómo ese vato puede hacer eso? ¿Y cómo? Digo yo, NBC, lo voy a decir en inglés para que me entienda NBC, NBC, how can you have a guy that supposedly has a case that's been accused of sexual assault on an employee, how is that possible that you have that program still airing? No entiendo eso. No entiendo eso. ¿Ustedes qué piensan, mi gente? Ustedes que están ahorita, mis fans, porque son mis fans, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿qué, qué piensan de que ellos, de que, por ejemplo, Telemundo, todavía tenga el programa ese, sabiendo de que Carlos Nerber, el productor de Suelta la Sopa, el dueño de Suelta la Sopa, tenga ese caso todavía, me están dando ganas de ofrecer unos 10 mil dólares para el vato que, que lo acosó, a ver si sale y dice, si es cierto, este vato me acosó, este vato hizo esto y esto y esto, y yo le doy unos 10 mil bolas, nomás para salir de la duda, nomás para salir de la duda, la neta, nomás para, nomás para ver si, si, si sale Carlos Nerber a decir, ¿saben qué? Pues este y el otro, así como quieren que los artistas hagan. No, hombre, está Jorge Bernal y su esposa, my God, bro, bro, ni le busques, bro, no, ni le busques, bro, por favor, carnal. El otro chaval, lo que trabajaba en telenovelas, que lo sacaron de telenovelas, porque andaba, es más, ni puedo decirlo, porque, tiene que ser supuestamente, supposably, es lo que dicen, I don't know, supposably, no estoy confirmando, supposably. De quién más, Cintia Bagué, Cintia Bagué, wow, Cintia, really, 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 o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lupe, no digas nada, por favor. O sea, yo me preocupo, sí me preocupo de lo que saca ese programa, porque, la neta, la neta, yo vivo del público, y esta gente quiere acabar con mi carrera, quiere acabar con mi público. Y ellos dicen, no, es nuestro trabajo, nosotros tenemos que dar la noticia, nosotros tenemos que reportar las cosas. Ok, ¿por qué no han reportado lo de su jefe? ¿Por qué no han reportado lo de su conductor? ¿Por qué no han reportado lo de su reportera? De las cosas que pasan ahí, si ese es el trabajo. Ahora, yo ya tengo mi credencial de prensa, entonces yo también ya puedo reportar, porque ya tengo credencial de prensa, o sea, ya puedo ser periodista, wow. Esa no se la esperaban, y la saqué hace un mes. Así que, ahí está copa. Para toda la gente que le gusta ver el programa de Suelta la Sopa, ahí les quedó el detalle, ¿ok? Nomás eso era, mi gente. Este, quería darles un quemón al programa ese, y también un quemón a Telemundo, ¿por qué no? Y un quemón a NBC también. NBC, ¿cómo can you, how can you be airing that program? I don't understand. In the United States of America, how can you do that, NBC? You're such a big corporation. How can you allow that? That's questionable. That's very questionable. Supposably, one of your producers is being accused of sexual assault, and you're still airing the program, and you own Telemundo? Wow. Wow. Lo va a hacer tag a Suelta la Sopa, tag a Telemundo, y tag a NBC. Y voy a hacer tag también a Carlos Merber, para que mis fans se metan y le mandan el saludo ese, como le mandamos el saludo a las mamás. ¿Cómo le recuerdo uno a las mamás? Ustedes ya saben, ¿eh? Lo de Jorge Bernal, todo el mundo lo quiere saber. No lo puedo decir. No lo puedo decir. Me da lástima a sus hijas. Me da lástima a la niña que va ahí de vez en cuando. Pobrecita. Poor thing, you know. Ella es la que va a sufrir. So, let's just keep that out of... Pero sí, para que sepa, Jorge, I know shit about you, boy. I know it. Y ya. Ya basta, cabrones. Ya. O sea, ya párenle a su pinche jueguito. Ya párenle a su onda. Y la neta, la neta, vámonos a ver quién sale más quemado, ¿ok? Así que toda mi gente, me voy a ir al Facebook a hacer lo mismo, para que todos agarren la pinche nota y la pasen en sus programas. Ahí estamos, mi raza. Déjenle ganas. Ya infórmenle a sus compas ahí de, suelta la sopa, y a mi compadre Carlos Merber, que no nos queremos. Me cae re gordo ese güey a mí, la neta. I don't like the guy. Y la neta, pues, you know, he knows what I don't like on me. Me cae re gordo y ya sabe él. Así de fácil. Él no puede decir eso. Le faltan. Ustedes sabían que él era cocinero. ¿Ustedes sabían que él traba? Saben muchas cosas del vato. He's, man. Yo que es. Ahí viene. Ahí viene el chingazo, Carlos. Cuídese. Bye, bye.